Son escenas de mucha impotencia y a la vez de sorpresa para toda esta familia. La víctima es Wendelay Escarramán, de 18 años, quien murió de un disparo de escopeta en el pecho casi a quemarropa, como cuentan testigos. Su hermano de 12 años, Wendison Escarramán, discutía con él por un supuesto cigarrillo. El hecho ocurrió en el sector Villaolímpica, en el minimarque Los Mellos, propiedad del padre de los involucrados en esta tragedia, el señor José Escarramán, quien también era dueño de la escopeta utilizada. Y cogió la escopeta y le dio un puestazo. ¿De quién era ese escopeta? De ellos. ¿De ellos o de quiénes son ellos? Ellos los propietarios. ¿O sea, el padre de los niños? No estaba aquí. ¿Pero solo lo cogió del negocio? Del negocio, sí. ¿Yo estaba solo? Sí. ¿Solo lo cogió del negocio? ¿Usted discutía? ¿Qué hiciera? Por un cigarrillo. Él le decía al muchachito, págame. Él no sabía que estaba Sobana. Lo que pasa es que por aquí hubo un atraco ahorita. Y el papá salió con la escopeta para que los ladrones se fueran. Y lo llamaban en ese momento y él salió a llevarle la leche. ¿Y dejó la escopeta cargada? Y dejó la escopeta cargada. Fue a quemarropa y con una recortada. Él estaba limpiando la escopeta anoche y parece que se lo pidió ponerle el seguro. Pero es que había unos ladrones y intentó aparecer... No, 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 no. El cuerpo de Wendelay estaba siendo velado en su comunidad natal del Higuerito de Moca. Aquí sus parientes se negaron a ofrecer declaraciones. Pero luego de insistir, una tía de la víctima narró cómo era la vida de los hermanos. Ambos se dedicaban a ayudar a su padre en el colmadón vendiendo y a veces eran deliveries. Después que se murió la mamá pasa mucho trabajo. Para ganarse la comida tienen que ganársela trabajando. Desde el más chiquito yo tengo, el más chiquito lo crío yo. Y se lo llevó para allá, para seguir trabajando con él. Y no me le dio nunca una libra de azúcar. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas.